¡Mira qué chulada! Impresionante, sonido Fania 97 Este tema lo puedes encontrar donde sea Sí, hasta en el Yo te vi lo puedes encontrar Pero da la casualidad que nosotros tenemos el disco Nada más checa, checa a la edad ¡Cuando suena, suena! Impresionante, sonido Fania 97 La paña, papi, la paña ¡Ay, tíme! San Puesana esta noche Fania 97 San Puesana es sabrosa Para nunca, maldado, hermoso Chucky bailarín Siempre Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania ¡Y que venga el chavo! Pan, 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 pan Pania 97 Escucha mi Gil Cuando suena, suena Para mi yo es amigo Gil Y su amor se acarcía Siempre va a la pala Un abrazo Su amor Tomar su nombre Tu vestido Desarizados esta noche contigo Amiga lobo y todo Y muchas años desarizados Siempre, siempre, siempre Amiga 37 Y mira nada más Una chulada de la Fania Impresionante Cuando suena en suena Mi comadre Topi Me espira del sabor La banda ya llegó a este pie Organización cariñoso Fania Impresionante Sonido Fania 97 Para mi chameco corazón Y de la 10 cachito Sonido Calidos Plus La banda de peor Descarga la tinta Todas las noches de gozones Con Luca Panelo B7 Y de la 10 Ya me cañé caros del sabor Su precioso Fania Su precioso Fania Y pegó la Fania Para mi hermosa chiquita Junior Los que bailan bonito Richard y Baile Mi cantante Roberto Carlos Las estrellas de la Fania Las estrellas de la Fania Comandante George Mi suegra Funky ¿Dónde está el Funky? Impresionante A mi chica con mi amera Mi chamaco Chacocito Angelitos de la noche La cabeza ya les Cierre Pan, 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 Pan Para los 90 y 90 Cierre Para mi de sin amor Para Peque Maniposa Siempre con la fuente del corazón Para niños, amores, sabios Para mi diva divina Para mi hermosa Tania Tania Impresionante Pan, Pan, Pan y San Rosita Cuepa, Cuepa La banda de Cancico Para el chico Chequeño Gira Los de Pizaramosa Abo la mano Brindado Ayanacuantrujana Chicharito, Ríguez Venga, Venga Marchati Sin mago Los malditos Zucke El Nopel Guad Impresionante Mario Noves Sianes Mira nada más Tania Para mi hermosa Jen García Chula, chula Que bonito Venga Hermosísima Jen García Bonito lo bonito Para los más típicos de la cumbia El más típico Roja 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 Tania García Chiborito famoso Poceta Chulipone Pocot Patria Mis brazos La campeona Organización La Ola Mis chapacos Envigables Nacional Efecto Osito Gertrime Tornuca Diego Diego Amor Su hermosa De Nani Su precioso Patria La Habana Chapul Paglia Ladies Olin Sera TV Más Graves Charly Desalineado Sandía Lobos Bonos Machos Sánchez De Nani ум Lluvo Passo Fue La Habana